La piel de tu bebé necesita un cuidado especial, por eso protégela con la crema hidratante Johnson's, clínicamente comprobada para minimizar el riesgo de alergias e hidratarla hasta por 24 horas. Johnson's, más juntos nos cuidamos más. La piel de tu bebé necesita un cuidado especial, por eso protégela con la crema hidratante Johnson's, clínicamente comprobada para minimizar el riesgo de alergias e hidratarla hasta por 24 horas. Johnson's, más juntos nos cuidamos más. Gracias por ver el video.